Sebastián Pereira, uno de los propietarios del equipo Pro Racing y este fin de semana es la gran ausencia, ¿no? Y lo que a todos por ahí nos da un poquito de tristeza, no ver los autos de ustedes, no ver los autos de Chevrolet en el autódromo, en sus boxes, con Javer y con Canapino. Sí, la verdad que sí, la verdad que es un día muy triste, un fin de semana muy triste y bueno, nada, pensando a partir de mañana cómo vamos a recomponer esta situación y ver de qué manera seguimos de acá en adelante, ¿no? ¿No está resuelto? ¿Cómo se sigue? No, no está resuelto, lo vamos a pensar puerta para adentro, así que bueno, estaremos viendo seguramente en los próximos días qué decisión tomar y cuál es el mejor camino para el equipo, para todos, ¿no? ¿No está confirmado entonces que estén en Concepción del Uruguay? ¿O eso ya es una decisión tomada que allí no van a estar? No, no, todavía no hay, ya es muy precipitado decir cualquiera de esas cosas, así que nada, como te digo, no hay ninguna noticia nueva, más la que sabemos y la triste, y lo triste que es no estar hoy participando acá en el cabalero. ¿Se agotaron las negociaciones con el sindicato y no se llegó a un acuerdo para estar este fin de semana aquí? Sí, sí, no se llegó a un acuerdo y bueno, vimos los resultados de la medida que adoptaron, así que bueno, estamos muy tristes por los pilotos, por todas las personas de las cuales depende el equipo, por nosotros, y bueno, como te decía, vamos a estar haciendo un balance y pensando un poco cómo se sigue de cara al futuro. ¿Cómo es la situación con Chevrolet? Y con Chevrolet tenemos un contrato vigente y bueno, nosotros teníamos intenciones de respetarlo y de seguir, así que veremos a ver cómo estamos. Se perdió la chance de pelear el campeonato, ¿no? Con Berni, que tenía chance más firme, con Agustín, que tenía algunas posibilidades. Sí, la verdad que sí, la verdad que es malo inclusive para nuestros competidores no estar en la pista, y bueno, con la pena que esto trae, ¿no? Gracias Sebastián. Saludos.